Y finalmente, después de mucho esperar, llegó el trailer de The Acolyte. Vamos a verlo, vamos a reaccionar, vamos a ver qué encontramos. Estoy emocionado con esta serie de Star Wars, ya que Star Wars ha demostrado que todavía tiene apego por la aventura como es The Mandalorian, pero al mismo tiempo no está temeroso de hacer nuevas propuestas como en el caso de Andor. Andor fue algo totalmente inesperado, un tipo de serie que no esperábamos ver dentro del mundo de Star Wars, así que vamos a ver qué es lo que tiene Acolyte. Creo que es lo más cercano a que tendríamos de una serie de Knights of the Old Republic, lo más cercano a una serie de la Alta República. Interesante, niños en el templo Jedi. Pueden ver los Padawans. Vamos a ver qué tan lejos llegan estos Younglings. El vestuario de esta chica está interesante. Este es Julio. Alguien está matando a Jedi. Me voy a estar anotando a Jedi. ¡Oh! ¡Likesabers amarillos! ¡Mmm! ¡Wookie! Me encantan los Wookiees. Va a haber bastantes peleas en esta serie. Una serie parece que es bien, bien de Jedi. Eso es algo que... me agradaría explorar más dentro de Star Wars. Esto no es sobre bueno o malo. ¡Wow! Esto es sobre poder. ¿Y quién es capaz de usarlo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Oh, oh! Yo creo que esta serie es un buen recordatorio que debemos jugar. Star Wars Jedi Fallen Order y Jedi Survivor. Lo que me gusta de los trailers de Disney Plus es que usualmente no te dicen mucho, pero al mismo tiempo te dicen bastante. Sabemos que esta serie está ambientada en una época en la que los Jedi estaban en su apogeo. Alguien está cazando Jedi. Vamos a ver Life Zeros de todos colores. Vamos a ver muchas peleas interesantes. Creo que desde las precuelas no veíamos peleas de Jedi que de verdad valieran la pena. Me refiero a Life Action porque obviamente tenemos Star Wars Clone Wars donde vimos muchas muy buenas peleas, en especial por parte de Ahsoka. Ahsoka también ha tenido buenas peleas, pero creo que debido a la época en la que está ambientada esta serie, esta serie va a tener bastantes experiencias visuales a la hora de lo que es el combate de los Jedi. Me encantaron los colores de los Jedi. Hay algo con el vestuario y la escenografía. Me encanta. O sea, tiene... No es el flow de Andor en la estética de que como todo está gastado, arruinado por las trastadas del imperio, pero tiene ese momento que tenían las precuelas en la que todo estaba limpio, pero al mismo tiempo vamos a ver estos planetas donde siempre hay un bazar, un mercadito, un western. O sea, me agrada. A mí me llama la atención la serie. Lo que me llama la atención es que este trailer salió justo el día después que salió el trailer de la segunda película de Rebel Moon, que según Zack Snyder es lo que va a ser su visión de lo que puede haber sido Star Wars. Y está bien conflictivo ya que Rebel Moon... El segundo trailer se ve mejor que la primera película, pero creo que la primera película decepcionó a bastante gente. En comparación a lo que está presentando la película. Y ahora mismo este trailer de The Acolyte se ve súper espectacular con todo y que es sencillo y es un terreno familiar. O sea, eso es lo que me agrada de Star Wars en especial en el caso de Disney. Mucha gente tendrá sus detractores, pero por lo menos todavía sabe cómo vender. Así que vamos a ver qué va a pasar en junio. Gracias por acompañarnos en esta reacción del trailer de The Acolyte. Nos vemos y dale like y suscríbete.